Hola, soy Dalton Chupitaz de EstudianInternet.com Hoy día lo que vamos a ver es distancias entre dos puntos de la recta numérica Bien, tenemos un problema en el cual hay dos problemas Se dice, hay la distancia de 1 y de 2 Tenemos esta distancia que está en la recta numérica O claro, esta distancia que está en la recta numérica Donde tenemos el punto menos 3 y 0 Nos piden ya la distancia entre esos dos puntos Y tenemos también acá en este otro problema La distancia, nos piden ya la distancia de 2 entre 0 y raíz de 2 Ya ¿Cómo vamos a resolver este problema? Bueno, vamos a resolverlo con una simple formulita Que viene a ser Tú tienes en la recta numérica Dos puntos X1 y X2 Entonces, ¿cómo vamos a ver la distancia que hay entre estos dos puntos? Cualesquiera X1 y X2 Simple Simplemente vamos a decir D La distancia D que lo que queremos, que nos piden Viene a ser el valor absoluto Entre la resta de X1 y X2 ¿Ya? Pero tú te preguntarás ¿Importa el orden? No, no importa el orden Si tú lo restas X1 menos X2 Da lo mismo si lo restas X2 menos X1 Ya que este valor absoluto Lo que va a hacer es eliminar un eventual negativo Ya que las distancias como tú sabrás No pueden ser regastivas ¿Ok? Entonces, con esta aclaración podemos resolver estos dos problemas Que son sencillos De 1 Igual a El valor absoluto Entre el valor absoluto De la resta De estos dos puntos Puedes agarrar X1 que sea menos 3 Y X2 que sea 0 ¿No? Menos 3 Menos 0 Esto va a ser igual al valor absoluto de menos 3 ¿Y cuánto es el valor absoluto de menos 3? Es igual a 3 Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos invertido el orden? O sea, hubiéramos puesto esto De 1 igual al valor absoluto de 0 Menos Menos 3 Este menos Identificado como este menos se va a hacer más O sea, sería el valor absoluto de 3 ¿No? ¿Y cuánto es el valor absoluto de 3? Es igual a 3 Te das cuenta que nos da el mismo resultado O sea, no importa el orden de X1 y X2 Entonces, la distancia de 1 Va a ser igual a 3 Bien Ahora vamos a hallar la distancia de 2 De la misma forma, ¿no? Hallando Poniendo esta Reemplazando los valores en esta fórmula De 2 Va a ser igual Al valor absoluto De la resta de estos dos puntos Bien Podemos poner X1 igual a 0 Y X2 igual a raíz de 2 O cambiamos Y X1 igual a raíz de 2 Y X2 igual a 0 Nos va a dar el mejor resultado Entonces ponemos X1 igual a 0 Menos El X2 va a ser raíz de 2 Igual A valor absoluto de 0 Menos raíz de 2 Te va a quedar Menos raíz de 2 Y el valor absoluto De menos raíz de 2 Es igual A raíz De 2 ¿No? O 1,41 Más o menos 1,41 1,41 Aproximadamente Ya, ok Vamos a cambiarle El orden Ahora que X2 sea igual a A 0 Y X1 que sea igual a raíz de 2 Para ver qué pasa Si es que no es igual Vamos a ver X1 que sea raíz de 2 Menos X2 que sea igual a 0 Te va a quedar el valor absoluto De raíz de 2 Y cuánto es el valor absoluto De raíz de 2 Es igual a raíz de 2 O prácticamente 1,41 Bueno Espero que este video Les haya servido en algo Y si tienen alguna duda Por favor no duden En escribirme Muchas gracias